De cada 10 niños en edad escolar, 6 de ellos trabajarán en profesiones que aún no existen. Y esto es así, ¿qué pueden hacer los colegios para formar estudiantes con las habilidades que necesitarán en un futuro? Según el estudio Future of Jobs 2023, las 5 habilidades que serán más demandadas entre empleadores en los próximos 5 años son Pensamiento crítico, pensamiento analítico, conocimiento tecnológico, curiosidad y resiliencia. En esto, los colegios se enfrentan a tres retos para desarrollar estas habilidades. Tiempo, personalización y pasión. Ahora, hablemos de tiempo. Según el Global Teacher and Student Survey de McKinsey, los profesores pueden recuperar hasta 13 horas a la semana automatizando actividades. ¿Y qué hay de la personalización? Los avances en la inteligencia artificial permiten a los profesores generar experiencias educativas diferentes para cada uno de sus estudiantes. Un ejemplo son las prácticas guiadas de Google Classroom, donde los estudiantes reciben comentarios instantáneos a sus respuestas. También reciben soporte en tiempo real a través de textos o videos explicativos. Entonces, ¿cómo generamos profesores apasionados? Pues dándoles más tiempo, reconocimiento y recursos para impactar en sus alumnos. Los espacios de capacitación constante son clave para contar con profesores que nunca dejen de aprender. Porque para conectar con alumnos que tienen cada vez más información a su alcance, los profesores tendrán que pasar de ser guardianes del conocimiento a guías que acompañan a sus alumnos en la aventura del saber. En Ivela, acompañamos a tus profesores para que cuenten con las herramientas, criterios y habilidades digitales a través de un plan flexible de sesiones de información y soluciones tecnológicas diversas. Hay que transformar la educación. ¡Yeah! Hay que transformar la educación. Mi vela para eso es el mejor. Hay que transformar la educación para construir juntos un mundo mejor. Hay que transformar la educación. ¡Yeah! Hay que transformar la educación. Hay que transformar la educación. Gracias.